El responsable del proyecto Galileo para la Agencia Espacial Europea, Javier Benedicto, ha impartido una conferencia en la Universitat Politècnica de València. Bajo el título del programa Galileo, Ciencia, Ingeniería y Tecnologías Europeas Abrazando el Planeta, ha explicado el estado de desarrollo del proyecto, sus desafíos más inmediatos y sus futuras aplicaciones. Tenemos que poner en órbita un mínimo de 18-20 satélites, o sea que nos queda un año o dos de trabajo todavía. Pero los satélites ya están funcionando, están transmitiendo señales, los receptores que salen en el mercado ya están equipados con Galileo y prácticamente a partir del año próximo ya podemos utilizar Galileo. El objetivo del programa Galileo, desarrollado en colaboración entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, es crear un sistema propio de navegación global por satélite. El nuevo sistema proporcionará una garantía de servicio de posicionamiento global de alta precisión, interoperable con los sistemas GLONASS ruso y estadounidense GPS. Galileo se puede comprender muy bien como un GPS mejorado, dijésemos, y un GPS europeo, lo cual es muy importante. Controlamos sus prestaciones, controlamos el servicio y lo hemos definido a medida de lo que la región europea necesita. Galileo va a ofrecer prestaciones a nivel de posicionamiento mejores que las del GPS hoy en día y va a permitir también el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, navegación en edificios, que con GPS hoy en día no podemos. España juega un papel fundamental en el desarrollo de Galileo, contribuyendo en la realización de un 10% del total del proyecto. Precisamente en la Universidad Politécnica de Valencia, se encuentra el laboratorio de radiofrecuencia de alta potencia de la Agencia Espacial Europea, en el que se comprueba que los componentes de los satélites son aptos para que una vez en el espacio puedan funcionar correctamente. Pasar un mensaje de que hay mucho trabajo por hacer, hay mucha innovación por aportar, y España y los jóvenes sobre todo, los estudiantes de las universidades, tienen que comprender estas oportunidades, proyectarse en ellas, no tener miedo de salir a Europa y prácticamente contribuir a poner en marcha estos sistemas de tecnología futura. Cuando esté completa, la constelación Galileo constará de 30 satélites, que orbitarán de la Tierra cada 14 horas a una altura de 23.222 kilómetros. Siempre habrá al menos 4 satélites visibles en cualquier lugar del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!